Maldigo echó a la mar brava Que un día me arrebató A mi querido hermano del alma Estúpido capitán Causante de aquel naufragio Maldigo a los capitanes Que se embriagan en puente de mando Candelas, hazme el favor Descuelga no hay ese cuadro No quiero marinerías Pues vaya un regalo de cumpleaños No quiero marinerías Pues vaya un regalo de cumpleaños Tesoro de que te diga Que soy hija de marinero Tú no eres de oficial Que un día luchó en Marruecos También yo tenía un hermano Pues sucumbió bajo el fuego Por culpa de un militar Jamás, jamás, jamás volvió de Marruecos No lo sabía, Candelas Cuenta otra vez Cuenta otra vez de ese cuadro Al lado del de mi padre Y gracias por tu regalo Y si el destino ha querido Que perdamos dos hermanos Nos querremos más y más En recuerdo de esos bravos Pido perdón a la mar Pido perdón a la mar No tengo en cuenta los barcos Te perdón a la mar Te perdono, capitán Por la muerte de mi hermano En el favor cancelas Cuelga otra vez ese cuadro ¡Cuelga otra vez! Vas a la mar Cuelga otra vez Après la Olga Pundo perdón a la mar Gracias.